Gracias. 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 ¿Dónde? De Guisbio. ¿Ustedes? ¿Ustedes ya? Vamos a la casa del señor Ya está pisando a nuestros pies tus sombrales de Eusael, de Eusael que está fundada como ciudad que comparta. Allá suben las tribus, las tribus del suelo, de alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando a nuestros pies tus sombrales de Eusael. Padre, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño, en este caso tres niñas. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Bueno, todos los aquí presentes los alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados. Y pongámonos a participar activamente. ¿Qué significa activamente? Vamos a unirnos a todos en oración, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a empezar con el más sencillo. Papá, mamá, ¿qué nombre quieren darles ustedes a? Daniel de Jesús. Daniel de Jesús, muy bien. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Daniel de Jesús? Bautismo, muy bien. ¿Prestaron atención a la clase? Papá y mamá, ¿qué nombre quieren darles ustedes a sus niñas? Alisa, Juanita, Noelia, Juanita. Muy bien. ¿Qué piden a la iglesia de Dios y todas estas niñas para ellas? ¿Qué quieren? El bautismo. Ajá, ya se copiaron. Muy bien. ¿Ya han vuelto ustedes de la obligación que están contrayendo? ¿Qué significa eso? Comiso de la luz y género, ¿verdad? No es decirle, darle un ejemplo. Atendiendo a misa dominicales, atendiendo a misas obligaciones, practicando nuestra fe, como enseñaba a nosotros, darle ese ejemplo. Muy bien. Padrinos, dame la mano a los padrinos. Uno, y acá, dos. Muy bien. Padrinos, ¿están ustedes dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esa obligación? Sí. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, la comunidad cristiana recibe a sus niños con mucha alegría. En el nombre de ella, yo les voy a marcar una señal de la cruz en la frente, y los invito a ustedes que hagan lo mismo después de mí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 a tu familia, te rogamos hoy. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo, te rogamos hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio. Señor Todopoderoso, te presentamos estas oraciones que hemos puesto ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos y hermanos, antes de continuar, tenemos que hacer algo con nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando nacen, nacen con un pecado, ¿verdad? El pecado original. Y ese pecado, existe la garra de Satanás. Por eso hay que bautizarlos. Para poder quitar la garra de Satanás, para que crezcan con una mejor oportunidad. Entonces, vamos a hacer la garra de Satanás, para que entonces el Espíritu Santo pueda entrar en el alma de nuestros hijos. Muy bien. Ahí está. ¿Las niñas aquí, por favor? ¿Se me pueden traer al niño? ¿Las saludos todos juntos? Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el Espíritu del mal. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños libres ya del pecado de Irán, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que lo fortalezca la fuerza de Cristo Salvador, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, antes de proseguir, le damos un segundo para que le suelten su pechito. Lo vamos a un equipo. Mientras hacemos eso, vamos a bendecir el agua bendita. Amén. 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 Decimos, Padre, lleno de bondad, que has hecho agotar a vosotros la nueva vida de hijos tuyos, que emana de la cumbre bautismal. Que por el agua y el Espíritu Santo unes en un solo pueblo a todos los que son bautizados en tu Hijo Jesucristo. Que nos haces libres por el Espíritu de tu amor, que infúndes en nuestros corazones, para que gocemos de tu paz. Que elegimos a los bautizados para que uncen alegremente el Evangelio de Cristo en todas las naciones. Dígnate ahora a bendecir esta agua con la que van a ser bautizados tus hijos, a quienes has llamado al baño espiritual, que da la nueva vida en la fe de tu iglesia, para que vivan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo. La vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a su iglesia. Procuran educarles del modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos día en día. Así pues, si obligas. Si movidos por la fe, están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. Renuncien ustedes a Satanás. Sí, renuncien. Renuncien a todas sus obras. Sí, renuncien. Renuncien a todas sus seducciones. Sí, renuncien. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creen. Repitan después de mí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe. Que nos gloriamos a profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Amén. 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 Queridos padres, ¿todavía quieren que sus hijos estén bautizados? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el Mastro de Cristo todo, ¿ok? Vengan por aquí, David. Ven, David. Ven, David aquí. Y yo te bautizo en el nombre del Padre Daniel. Daniel, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Daniel. Amén. Muy bien, muy bien. Me cambié de nombre por estar bien. Ok, tráñenme las niñas. Buenas tardes. Juanita. Juanita. Juanita era el nombre de mi madre. Juanita, yo te bautizo en el nombre de mi Padre, y del Hijo. Espíritu Santo. Amén. 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 en la frente de la cabeza esta noción que vamos a hacer de ellos es donde el Espíritu Santo va a sellar en ellos a cada uno de ellos como un espíritu de adopción permanente es un sello indeleble donde nada ni nadie ni siquiera Satanás puede romper ese sello porque es la mano de Dios ahora la que habita sobre ellos Dios todo poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha librado del pecado y ha salado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo los unja con el crisma de la salvación para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo de Cristo profeta y de Cristo rey que pasa mire que pasa que pasa Ahora vamos a bendecirle Estas vestiduras son bendecidas para que en un futuro, si ustedes bauticen a los nietos con esas mismas vestiduras Todavía tiene una hija de 37 años, todavía tiene su vestidura blanca No la puede ser conmigo de tu nieta porque no es tu nieto, no es tu nieta Entonces, sí, está ahí con las niñas Papá venga para acá, papá está escondido, ni se va para allá Las familias están siendo transformadas en una nueva textura Que sea revestido de Cristo, que esa vestidura blanca sea para ustedes El símbolo según la dignidad de cristianos Con la ayuda de los consejos, niños y familiares Por ser redes sin mancha hasta la vida eterna Amén El mío ya ha sido transformado en una nueva textura Ya revestido de Cristo Que esta vestidura blanca sea para ti y el símbolo de su nueva dignidad de cristianos Con la ayuda de los consejos y ayuntos a tus familiares Con ser para su plancha hasta la vida eterna Amén Ahora, vamos a hacer una vez De acá en las venas Vuelta a tus matros Vuelta a tus matros Estás, vu Cortázar Vuelta a tus matros Vuelta a tus matros Vuelta a tus matros Vuelta a tu Te amo Y estas velas son para los padrinos, que padrinos con sus velas reciban la luz de Cristo, cuyo cuidado se les confía a ustedes, padres y padrinos, a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han prevestido y todos gritamos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanas y hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo y que ya se llaman y son hijos de Dios recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación y cuando se acerquen al altar del Señor participarán de la mesa de su sacrificio y llamarán Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros en su nombre con el espíritu de hijos adoptivos de Dios que todos hemos recibido, oremos junto al Señor como el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros del reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pueden soplar las leyes, para que no se me queme, no lo que hay que hacer en su compra. Hermanos, nos encomendamos a la misericordia y a la gracia de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Unigénito y del Espíritu Santo. Que ellos nos dejen la vida, para que caminando a la luz de la fe, alcancen, y yo también con ustedes, la felicidad prometida. Vayan en paz y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Manas manos, este rito sacramental ha terminado, jueguen y den paz. Gracias, gracias. ¡Hola, Alejandro! ¡Buenos! No, porque está comiendo un hacho. ¡Vamos! Dile que te respete. ¡Ele es mucho que te esperan! ¡Sí! ¡Y él se mira más! ¡Vamos a comer aquí! ¡Venga! ¡Vamos a comer! 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 ¡Una, dos, tres... ¡Dá bien! ¡Alroda! ¡Dá bien! ¡Dá bien! ¡Dá bien! ¡Habro, lente,cake,ame! ¡Dá bien! ¡Aroliga! ¡Aroliga, estate,ame! ¡No, ¿verdad! ¡Venganse! ¡Venganse con nosotros! No, no, pero es tu. ¡Venganse! ¡También queremos una compra con nosotros! ¡Venganse! ¡Una más, una más! ¡Alright! ¡También nosotamos! ¡Nosotras! ¡Las estasas! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una, derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotras! ¡Gracias! 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 ¡Usel five tal vez! ¡Magle! ¿Es la vez que tú te gustó? también ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya tengo el bolo, dice que no es el bolo. ¿Aquí? Yo tengo el bolo, mira. Dime que ella va bien. Le digo que qué va a hacer a la yarda, que la voy a arreglar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahí viene el gorro con piano, con su bastón en la mano A ver si a la huelva de vuelta se le quitamos Dale, 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 no pierdas el vino Porque si no quieres, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres Ahí viene el gorro postiano, con su bastón en la mano A ver si a la huelva de vuelta se le quitano panza Just나, galita, tala en la mano La boca, ya le diste dos Ya le diste tres La otra, mija, mija Hola chiquita Dale vuelta Ahí viene el burro Con un sacado de la mano A ver si a la vuelta y vuelta Se le quita los panes Dale, dale, dale No te hagas decirlo Porque si lo quieres Que se le quita los panes ¡Ajú, ajú! ¡Ciñete! ¡Hay! ¡Ajú, ajú! Si quita, si quita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajú, ajú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Dale, presión, pégale. Dale, dale. ¡Presión! ¡Porque pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste yo, ya le diste yo! ¡Ya le diste crece el tiempo de tu amor! ¡Ya, señor! ¡Bravo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 en el robo social, con su pastor en la mano, cabecea da vuelta y vuelta, se le quita a los panzones, la verdad no hay. ... ... ... ... ... 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 28, 19, 19, 20, 21, 22, 2021, 22, 12, 23, 24, 14, 21, 24, 29. ¡Suscríbete al canal! ¡Vete Junior! ¡Vete! ¡Vete Junior! ¡Vete! 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 A ver dale. Ahí viene el burro. Ahí viene el burro conciano con su bastón en la mano. A ver si ha dado su vuelta. Se le quitan los appos. viene el burro conciano. Venga Karina. Justificar! G abge Genarios No, 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 no. ¡Venga, miren! ¡Sorta la botella! ¡No, venga! ¡Sorta la botella! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Haga, siento, venga! ¡Sorta la botella! ¡Sorta la botella! ¡Bien, sube suerte! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Ahí está todo lo suelo! ¡Aquí está la botella! ¡Vale, Junior! ¡Vete ahora acá! ¡Aprovechalo! ¡A ver! ¡Fuerte! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Vente para acá! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Bravo! Vengan muy fuerte Siguen los corros oczeanos Nadamngan su mano Hasta la cara ¡Ahhh! ¡Ya le he ido! ¡Ya le he ido! ¡Ya le he ido! ¡Ya le he ido! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Con ganas! ¡Me hubieres dejado unas dos para que leiera! ¡Sí! ¡Sí! ¡La rompe! ¡La otra sí la rompe! ¡ уров 401o para que le Lamborghini describe a la嘛! ¡ ¡Ah sí guay!" ¡Tamba la de vuelta y huele! ¡Que le quita los falsos! ¡Dale! ¡Dale! Porque es que no. ¡Todo en línea! ¡Paga la de vuelta y huele! ¡Se quita los falsos! ¡ effet! ¡Inf��면 que quiera uno плохa! ¡ sitä quedaría muy bien! ¡Si! ¡Sí! ¡Que te quita unos 100!!! A ver, a ver, a ver, créntele. Ahí viene el borro, roxiano, y su vaso está de mano. A ver si a la noche le cuesta, se le quitan los panzones. A la noche va a dar el momento en el estilo. Se sucede porque se lo quiere, se le quita la vida. A la noche se le quita, se le quita, se le quita. Se acabó. A la noche se le quita, se le quita, se le quita. A la noche se le quita, se le quita, se le quita. A la noche se le quita, se le quita. A la noche se le quita, se le quita, se le quita. por favor y por favor ¡No vengamos! ¡Ahora que están en la casa! ¡Ven aquí al bolo! ¡Ven aquí al bolo! ¡Ven aquí al bolo! ¡Ven aquí al bolo! ¡No allá! ¡No allá en el piso! ¡Vamos a una mesa para que... ¡Sí! ¡Mamá, por qué se van a asociar los billetes! ¡¿Por qué no le he hecho paquetito? ¡Por qué no le he hecho paquetito! ¡Papá, por qué no le he hecho paquetito! ¡Papá, por qué no le he hecho paquetito! ¡No, porque se van a asociar el billete aquí! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal proviene? ¿Fuera no te tocó, Melani? ¡El! 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 Apláudele, le hice volteado. Apláudele. ¡Máratele! ¡Pero no hay que tirar aquí! ¡Ay, vamos a tirar, irá! Danielito, mira aquí. ¡Apláudele! ¡Los vamos a hacer el médico ya! Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.